Lo que se nota es que la gente está muy feliz de volver a disfrutar de este espacio. Muy importante es que disfruten la ciclovía, que se la gocen, que la pasen muy bien. Estamos en un momento de celebración, solo hay que saber cuidarnos, no bajar la guardia y seguir protegiéndonos. Me parece excelente que hayan hecho apertura de la ciclovía porque puede uno estar en familia. Me parece muy chévere que la alcaldía haya abierto este espacio porque ya lo necesitábamos. La reapertura me parece realmente fabulosa porque ya nos hacía falta. Ahora salir de este confinamiento en el que estamos de una vez hacia la ascenso de la montaña es lo mejor. Fenomenal lo que están haciendo, nos hacía falta y para cumplir con las normas que ustedes están exigiendo y alejados de la pandemia, está bien que lo estén anotando y haya una diferencia de tiempos para trabajo y control. Este es el mejor ejercicio de cultura ciudadana y de que podemos volver a los parques, a la ciclovía de manera segura y feliz. Me parece muy bien, parece importante que se reabran estos espacios después de la pandemia. Obviamente con las medidas de seguridad y todo el mundo actuando en su lucro familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!